¿Qué tal amigos? Bueno, pues en esta ocasión les vengo a compartir este vídeo en el cual quiero mostrarles cómo cambiar los puños de la Gixxer. Les comparto esta información pues porque anduve buscando más que nada cómo cambiarlos y todo, pero no encontré vídeos. No es nada del otro mundo, yo les voy a poner estos puños que son barracuda, entonces les comento, no es nada del otro mundo, pero como les digo, anduve buscando un vídeo el cual no encontré. También porque hay un compañero que subió un vídeo en el cual menciona que quitarle los puños a la Gixxer es fácil y todo. No, desafortunadamente no es fácil, les voy a decir por qué, porque el puño del lado izquierdo, el que viene donde está el clutch, que es este, viene completamente pegado, así pero completamente pegado. Él muestra en su vídeo que calentándolo con una pistola de calor, el vídeo, perdón, el puño se quita y no es así. Yo sinceramente le tuve que pasar una lámina para poderle quitar y bueno, en sí no se los pensaba cambiar, no le pensaba cambiar los puños, pero al momento de cambiarle las manetas, al momento de cambiarle las manetas, tanto la de, bueno, aquí está la de, la del acelerador, no, bueno, la de freno, sí, pero al momento de, en la del, en la del freno no es tan, no es muy complicado, simplemente se quitan estos dos tornillos, este y este, estos dos, sí, pero en la del clutch, a fuerzas tienes que, que quitar lo que es este, este mando y el puño, ya sea una de dos, romperlo o de plano, este, sacarlo a la fuerza y si se dan cuenta, mi, mi, mi puño pues está un poco, desde el calor se empezó a hacer como que se infló vaya, sí, porque les comento, el chavo en su vídeo muestra que con puro calor y no es cierto, viene completamente pegado, entonces, por eso precisamente se los voy a cambiar, sale, y bueno, de este, como les comento, únicamente es girar el contrapeso de la, de la Gixxel, sí, es girarlo para poder sacarlo o botarlo, y ya sale el, el, el puño original o el de agencia, si se dan cuenta, viene un poco, un poco inflado, por lo mismo que yo le pasaba mucho tiempo la pistola de calor, pero como les comento, no es, no es este, es falso, y nada más pasarle la pistola de calor, eso es falso, tienes que meterle una, una lámina para que a modo la, vaya rompiendo el pegamento, y vaya, ahora sí que saliendo, y la otra como les comentaba, agarrar y cortar de esta manera el, el puño, y bueno, yo, yo los puños que le voy a poner son estos de la marca Barracuda, si, le iba, estaba pensando en ponerle lo que son estos, los Barracuda o los, este, los rizoma, no le puse los rizoma porque no había del color azul que yo, que yo quería, pero igual no sé, más adelante se, si me que, si me agradan estos, se los dejo, y si no, pues le pongo los, los rizoma, igual les hago una comparativa de los dos puños, a ver cuáles son los que, los que, pues están mejor, no, esto ya vienen con lo que es con su guía, vienen con sus guías, sus guías para, porque son para diferentes tipos de moto, no, pero bueno, vamos a proceder a instalárselos, una vez que ya quitamos lo que es el, el puño del lado izquierdo, si, únicamente de este, pues nada más es meterlo, no entra, no entra mucho a presión, simplemente, ahí está, y lo mejor de esto es que no va a tener juego, no va a tener juego, porque hay otros que tienen como juego, pero no este si entró, entró bien, entró bien, ahí está, ahí está, ya después de esto, ya nada más, únicamente procedemos a, a ponerle su contrapeso, pero bueno, eso lo dejamos al, al final, sí, pero así se, así quedaría, ajá, y bueno, de, de lo que es del lado de, de lo que es del lado de acá del, del acelerador, de este lado del acelerador, vamos a proceder a quitar, los, los tornillos, si, acá abajo lleva tres tornillos, de los cuales vamos a empezar a quitar, y bueno, pues una vez que hayamos quitado ya los, los tres tornillos del mando, procedemos a, a quitar, igual, el contrapeso, giramos, y ya sacamos a presión, y ya es como sale, nuestro, puño del, del acelerador, y bueno, pues, ahora instalamos lo que es el, el, el Barracuda, ajá, el, aquí en el, 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 barracuda 23, y este es el que le vamos a, a meter nosotros, ajá, sería ese, y ahora nada más, lo único que vamos a hacer es, a, 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 este, lo que es el chicote del acelerador, lo vamos a, a, a hacer que entre, acá, sí, ahí entro, sí, y es, bueno, se puede decir que es todo, pero ya nada más sería ajustar, si el nombre lo queremos, ahora sí que arriba, o ahí, ahora sí que ya es cosa de cada quien, y ahí está, sí, y ya una vez que hayamos, seleccionado que, cómo es de que queremos el, el, el puño, porque les digo, podemos dejarlo arriba, o, con las letras ahí, pero yo creo que vamos a ponerlo al, al, estas letras están, arriba, y estas sí me quedaron hacia abajo, entonces vamos a subirlo, vamos a subirlo, para que quede ahora sí que al ras, lo único que vamos a hacer, es, regresar un poquito la guía, unos dientes abajo, ahí está, lo mismo, volvemos a meter, agarramos, ahora nos quedó hasta abajo, creo que lo subí mucho, y bueno, pues una vez ya que, terminamos de, de colocar lo que es la guía, la guía del chicote, en el chicote, y que ya nos quedó, ahora sí que derechito, las, las letras, lo único que ya vamos a hacer, es colocar el mando, colocar el mando, y este, y sería todo, bueno, el mando y los contrapesos, pero aquí no se deja, no se deja esto, ya se zafó, se me zafó el, el chicote, ahí está, bueno, ahí está, ahora sí, y ahí está, ahí está, y así es como quedaría, una vez ya que colocamos esto, pues lo que procedemos, es a colocarle los, que hayamos ya, terminado de, de apretar, procedemos, pues a poner, lo que son ya los, los contrapesos, esto entra a presión, y con la ayuda de, la llave, vamos a ir apretando, vamos a ir apretando, apretando, es al tope, nada más, ahí está, y bueno, pues de este lado, procedemos a hacer lo mismo, a ir apretando, apretando, el contrapeso, y ahí está, y es todo, es todo, en cuanto a lo que es, la instalación de unos puños, marca Barracuda, aquí, ahí vemos como, como quedaron listos, verdad, espero les haya gustado el video, espero les haya gustado, pues, esta pequeña, información, y bueno, pues vamos a, sería todo, verdad, muchas gracias, y espero les guste el video, amigos, saludos, y bueno, vamos a echarla, vamos a prenderla, pues, aquí vamos, Gracias por ver el video.